Bueno, el día de hoy se estuvo comentando en distintos medios, todo por una nota que sacó la revista TV Notas, donde aseguraba que Daniela Romo había padecido cáncer. En el programa de radio de Maxine Goodside se habló de que le habían extirpado el tumor en el mes de noviembre y que estaba siendo sometida a quimioterapias, pero a pesar de eso, ella estaba preparando su nuevo disco. Hoy, hoy, hace un ratititito, Daniela Romo manda un comunicado donde escribe con mayúsculas. No tengo cáncer. Me fue extirpado mi tumor el 4 de noviembre del 2011. Cada caso es único y con un comportamiento y personalidad. Faltaba más. Les anexo la carta de mi doctor con los términos médicos adecuados, dice el escrito, junto con el cual la actriz envió una carta médica firmada por el doctor Alberto Villalobos Prieto, quien labora en el Centro Médico ABC. La cantante aclara a lo largo del comunicado que prefiere enfrentar su enfermedad en silencio para evitar perturbar a sus familiares y amigos. Agradece a sus seguidores y medios de comunicación por su preocupación y aclara los términos de su actual tratamiento médico. Dice, mi tratamiento es preventivo. Es decir, no tiene cáncer. Necesito tiempo y espacio para abrazarlo, agradecerle, amarlo. Y cuando salga de este túnel, compartiremos juntos esta vivencia, que es una experiencia hermosamente enriquecedora que he tenido el privilegio de vivir. Hay que respetar el verdadero sufrimiento. Tiene tantas dimensiones. Las luchas titánicas por sobrevivir, expresó Daniela Romo, quien, insisto, dice no tener cáncer. Lo cual es una buena noticia. Después de los pronósticos tan alentadores de nuestro secretario de salud, que dijo que próximamente a casi todos nos va a dar cáncer, ¿no? Entonces, bendito a Dios, no tiene cáncer esta cantante y actriz. Memo Martínez, por favor.